Música Ay que esta pasando Que me esta pasando Mucho jiji jaja Mucho jiji jaja Que ahora mismo os estáis descojonando Os estáis riendo en mi puta cara Pero no tenéis ni puta idea De lo complicado que es Enfocar un video del puñetero minecraft Que cojones hago yo ahora Me meto a jugar ahí a buscar diamante Como un tonto No que hago es que es duro Es duro es duro la decisión Mucho jiji jaja vegeta tal Pero que Hacer un video de minecraft Es complicado eh Hazme caso tu Que es complicado Hostia Hostia manuel Gilipollas Madre mía primo Increíble Sensacional Espectacular Esta nueva actualización Lo ha cambiado todo O sea es que todo es diferente Parece otro juego eh No me acordaba de esto tío Madre mía Esto era impresionante tío En mi tiempo Vamos a la aventura señores Esto Esto es increíble Esto es increíble Yo voy a lo loco Vale 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 Esta 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 es la ruta Su puta madre loco oscuro está esto Hostia puta eh No 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 Fuera de coña Yo me estoy acojonando aquí Un poquito compañero Esto ya me lo llevo Y ya me lo he visto Y ya me lo he comodo Vamos a hacer un pico De hierro vale Nos hacemos un pico de hierro Cogiendo este hierro A la de esa luz Son muertos Ay hay algo chaval Madre mía que chulo Que chulo Nada Y eso quiere decir Que aquí cerca Hay diamante Madre mía que profesional Como me estoy montando Aquí una escalera De la nada Pero de la puta nada Como Cual puto amo Hostia puta Que es eso Que es eso LOL Que es eso Uh 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 Que te ha visto Te voy a tirar Un pederol La cabeza Bicho 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 A la cucha ¿Qué era eso? Una polla Tío Joder Queda esa mierda Tío ¿Esto qué? Estoy muerto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Estoy muerto ¿Qué dices? Tío ¿Qué mierdas? ¿En serio? ¿Qué dices? Tío ¿Quién era ese? Un Splenderman ¿Cómo se llamaban eso? Puta oveja de mierda Vete a tomar por culo Poño Hostia Que pedazo de filetacos de pollo Que tonta o qué tío No, no, no No me rayéis chaval Que hay matado a una oveja Me da igual tío La es tonta Se pone en medio tío Que me he rayado tío Que estoy tomadao La puta oveja Un chubas Tú, 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 tú ¿Eso qué? A tomar por culo Sí, una polla No te jode Aquí Ni que por aquí Seida Me río en tu cabeza ¿Será esto posible? Ay, concha Ay, la concha A tu madre Con el tío Con Puta madre Que haces tonto Eres tonto Un hater, tío Ven aquí Que te voy a cuchillar Te acuchillo Te acuchillo Te acuchillo Puta vida Porque no quiero más Que si no vamos Te, te, te mataba Vamos Uy, esto Qué cojones Qué cojones Ay Ay, me quita Qué asquito tío Qué asco Ay Lo ponemos aquí Lo tapamos Una polla Una polla Una polla Una polla Me apoya Oh Qué cojones tío Eh ¿Qué dices? Este juego es una mierda tío Que no voy a volver otra vez A coger mis cosas tío Es que yo no sé Cómo te lo digo ¿Qué dices tío? Que no Chico Qué dices Estás tonto Que va Que va Que va A tu casa Chaval Pero tú ves normal Este villarato Que me han hecho O sea Que es lamentable Que es lamentable Eh Que es lamentable Ya Lamentable Hostia Qué bueno A mí me va a echar a matar a disgustos un día de esto Puta madre Chaval Hostia puta Eh Eh No se me ha ideado ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? What the fuck Me ha cagado en vuestra puta santa madre Gilipollas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En serio Vamos a ver Vamos a hacer Me cago en la puta Tú Hijo de puta Tú 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 Cabrón Aquí que te doy la cuchilla Hijo de puta Te mato Te mato Y te cuchillo Y te hundo la vida Ala Ya está Espantado 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 Una mierda Una polla Una polla ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señores Os voy a ser sinceros Yo lo he intentado Lo he hecho lo mejor que he podido Pero es que no se puede No se puede Es una ley contra mí En el Minecraft hay una regla que no me deja encontrar el diamante Lo tenía ya Si es que lo tenía Si es que lo tenía Lo que pasa es que la ley esta de que La lava está por encima del agua La lava traspasa piedras Pues Pues no lo sé tío Al chaval este Me hay que mover El slender hermano Este le tenía acojonado Y se pita la cámara Le tenía acojonado Y fíjate Me la han liado Me cago en la puta Hombre ya Esto no Esto es injusticia Villarato Villarato Esto es un villarato